Hola, soy Tony. Yo les quiero enseñar hoy la plancha de la marca Moher. Esta es una plancha que calienta hasta 470 grados. La mayoría de las planchas que hay en el mercado calientan 450 o 430. Entonces con aquellas tienes que trabajar más tiempo. Con esta es menos tiempo porque calienta más. Entonces te da un planchado más parejo, más rápido. Y es más rápido porque también tiene plancha de, tiene la placa de una y media pulgadas. Además que es plancha flotante, si la pueden ver. Es una y media pulgadas y es flotante para que no jale el cabello. Si, tú puedes estar moviendo el ángulo a la hora de estar planchando y no lo jala. Además de esto, los controles los tiene por dentro. Tanto el encendido, el control de temperatura está por dentro. Por fuera nada más tienes el display para ver la temperatura que estás trabajando. Además tiene el cordón Swyball 360 completamente. Y es un cordón de 2.8 metros. Son casi 3 metros. Entonces tiene bastante libertad para estar trabajando. Este, la otra cosa que tiene es que tiene la armadura redondeada. Entonces no es nada más para planchar. También puedes hacer rizos. Este, otra cosa que tiene esta plancha es que las placas de titanio ayudan a matar la bacteria que causa mal olor. Si, hay cabello que aunque ya lo planchaste, aunque usaste producto, pero tiene todavía un olorcito como a quemado, como un poco desagradable. Pero esta mata esa bacteria para que no huela feo el cabello. Tiene una garantía de un año y ahorita está en especial. Si les interesa, déjenme saber y les digo el precio. Muchas gracias.